¿Qué onda? ¿Cómo estás? Te saluda aquí Raúl Luna, fundador de rauluna.com. El día de hoy te quiero compartir la deuda que te va a hacer rico. La deuda que te hace rico. Entonces, pon máxima atención porque es una de las áreas que a mí me encantan, que estoy seguro que si tú logras comprender, te va a permitir el poder mirar las deudas de una manera muy drásticamente distinta. Entonces, pon máxima atención porque hay de deudas a deudas. Hay deuda que te va a permitir crecimiento y hay deuda que te va a ahogar en donde quiera que estés. Entonces, entender cómo utilizarla es muy poderoso. El apalancarte de préstamos que te van a permitir el poder acelerar en tu negocio de bienes y raíces y entender eso es crucial. Entonces, para descifrarla, bien rápido, quiero que entiendas esto. Hay deuda buena, hay una deuda que es buena y hay deuda que es mala. Entonces, es sumamente crucial distinguirlas. Por ejemplo, la deuda buena es la que te genera un cash flow, la que te genera un cash flow, pero que te da más que lo que estás gastando, que son tus gastos. La deuda buena es la que te genera dinero, te da más que los gastos, pero no nada más ahí. La deuda buena es cuando alguien más la paga, es pagada por otros, es pagada por otros. Esa es la deuda buena. La deuda mala prácticamente es la deuda donde no te da cash flow, no te da un cash flow, te da más gastos, o sea, tienes más gastos de entradas y donde esta deuda la pagas tú. Entonces, pregúntate, ¿qué deudas, qué compromisos, drogas tengo ahorita en mi vida? Pregúntate eso, que no me da a ganar dinero, que prácticamente tengo más gastos, más salidas que entradas y donde las pagas tú. Hazte esa pregunta. Y si entra dentro de este lado, entonces es una deuda mala. Ahora, hay otras áreas también. Por ejemplo, deuda buena en bienes raíces, si fuéramos a agarrar los bienes raíces, te dan beneficios drásticos. Cuando pones un préstamo y agarras una deuda en los bienes y raíces, tienes el beneficio de que la deuda es pagada por otros, nada más para que tengas ese deuda. Es pagada por otros. Muy por encima, los bienes y raíces tienden a subir de valor. Tienden a subir de valor. Y luego, la deuda va en descenso. Por lo general, la deuda va bajando. Al bajar, quiere decir que estás pagando el principal. Al pagar el principal, significa que vas debiendo menos. Entonces, entre muchas otras cosas más, sin embargo, en términos bien simples, la deuda que te hace rico es la deuda que te genera cash flow. Entra más dinero, porque entra más dinero que gastos, o entra más ingresos que gastos por las rentas, por todo lo que, las mejorías que tú le estás haciendo a la propiedad y cosas por el estilo, alguien más la paga, ¿ok? Y alguien más se encarga. Como alguien más lo está pagando, significa que tienes tiempo para tener esa propiedad por un periodo más largo, lo cual va a subir de valor, lo cual va a bajar el principal, lo cual vas a tener beneficios de impuestos, ¿ok? Y encima, y varias otras cosas. Entonces, la deuda buena es la que te da un residual, la que te hace dinero. Aquí es donde entra que la deuda es una herramienta. Y hoy en día con los intereses, los intereses tan bajos, conforme estoy grabando este video, los intereses, quiero que sepas esto, conforme estoy aquí contigo, literalmente, los intereses están por los suelos. Y probablemente se vayan hasta el piso, hasta cero. La realidad es esto, es que el que entiende la deuda, la persona que entiende el poder de cómo esta deuda te hace rico, entonces, ¿qué crees? Se avienta a endrogarse como nunca en la vida, con una deuda buena, pero tienes que asegurarte de tener cierto conocimiento. Entre ese conocimiento tienes que aprender a cómo comprar de la manera correcta, comprar bienes raíces, bienes raíces de la manera correcta, cómo evaluar, evaluar las diferentes capas, ¿ok? Como si fuera una cebolla, diferentes capas de valor, ¿ok? De valor agregado, ¿ok? Y luego, desde número tres, evaluar el BDR, evaluar, aprender a evaluar el BDR, ¿qué es BDR? El valor después de renovación, o el valor después del valor agregado, ¿ok? Entonces, son cosas cruciales, fundamentales, que tienes que aprender. Entonces, si entiendes la deuda que te hace rico, que es la deuda buena, por los factores que te acabo de compartir, deberías de estarte endeudando hasta el copete. Endeúdate hasta el copete si logras estar claro en que estás consiguiendo deuda buena, deuda buena. La deuda mala, no deberías de estar endeudado hasta el copete. Aquí la pagas tú con tu esfuerzo. Acá la paga alguien más, con el esfuerzo de alguien más. Entonces, ¿qué tanto tú podrías avanzar si realmente lo único que tú estás haciendo es consiguiendo deuda buena? Entonces, el rico sabe cómo hacerse más rico porque utiliza el recurso deuda como apalancamiento. Y eso de apalancamiento o deuda que le permite acelerar, expander su negocio como inversionista de bienes raíces. Entonces, pon máxima atención, pon total atención y asegúrate de que nos sigas en los diferentes canales de redes sociales donde te compartimos más conocimiento de cómo invertir en los bienes raíces, el cómo encontrar, evaluar. Ahí, en los diferentes, obviamente, canales puedes encontrar cómo mejorar esta zona, esta área, ¿ok? Y recuerda, comparte con otros para que juntos podamos impactar un millón de personas, de inversionistas de bienes raíces que estén buscando mejorar su estado financiero. Y si hay otra, aún hay más, solo que siempre depende de ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!